La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la coordinación de encuentros y diálogos del Programa Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación de la Ciudadanía, inauguraron la exposición Devenir Totémico, junto con el artista de esta obra, Ernesto González. Esta exposición muestra, además de un video digital, una serie de 15 dibujos realizados con transfer, pastel, carbonillo y gráfico sobre pellón de dos metros de alto por 1.23 de ancho, inspirada en el mito del tótem personal que consta de nueve animales. La obra que presenta Ernesto González es performativa, explicaron las autoridades universitarias, quienes agregaron que cada dibujo es el signo visible del proceso de transformación al enunciar el devenir totémico. La Universidad Autónoma de Estudios de la Comunidad